La Expo Dinosaurios llega a Mérida para concluir su recorrido por Yucatán. Luego de visitar los municipios de Tisimín y Valladolid, la Expo Dinosaurios, que impulsa el gobierno de Mauricio Vila Dozal para fomentar la sana convivencia y el esparcimiento de las familias, cerrará su recorrido por Yucatán en Mérida, donde estará disponible a partir del viernes 3 de marzo y hasta el domingo 2 de abril. La entrada será completamente gratis y la muestra se ubicará en la esplanada de la Expenitenciaría Juárez, a un costado del Parque La Paz, de lunes a viernes, de 8 a 12 del día y de 4 de la tarde a 9 de la noche, así como sábados y domingos completos, de 10 a 9. Esta exhibición ofrece recorridos por salas ambientadas, con producción de vanguardia, iluminación, proyecciones audiovisuales y escenarios detallados, que hacen sentir que se camina entre dinosaurios, los ejemplares, como el tiranosaurio rex, liseratox, rachiosaurio y hasta un mamut muestran alto grado de realismo gracias a su estética y la sincronización de sonido con movimiento. Además de los animatrónicos, las familias quedarán maravilladas con un túnel de bienvenida, otro del tiempo con LED, pantallas, museo y zona lúdica, guías especializados, divertidos, entretenidos y con capacitación por parte de personas expertas en la materia. Explicarán cada uno de los animales y proporcionarán datos curiosos de los mismos. Durante su viaje a la era mesozoica, el público apreciará especies como anquilosaurio, estegosaurio, parasaurolopos, oviraptor, amargasaurio, iguanodón, dilofosaurio, espinosaurio, pacháicepalosaurio, carnotaurus, utaraptor y teranedán, fauna acuática, entre la que destacan heliopleurodón e ichthyosaurio y de la era de hielo, como el esmilodón o dientes de sable y el rinocerón telanudo. Con esta experiencia memorable, interactiva y educativa, las y los yucatecos aprenderán sobre ciencia en compañía de los dinosaurios. Y de esta manera, el gobierno del estado cumple su compromiso de acercar actividades culturales, artísticas y deportivas, para el disfrute de todas las familias. ¡Gracias!